Son las 14 y 46. Es el 3 de diciembre del 2015. Es la sucursal del Banco Nación de San Salvador de Jujuy. Dos miembros de la cooperativa Pibes Villeros están en la caja para retirar 14 millones de pesos. La cooperativa es una de las 300 que maneja Milagro Sala. Los integrantes de la Tupac Amaru completan la solicitud para el retiro del dinero. Son 14 millones de pesos. El cajero devuelve los documentos de identidad a cada uno de ellos. Los 14 millones de pesos en efectivo son retirados por la puerta trasera del Banco Nación. Son las 3 de la tarde y los integrantes de la Tupac Amaru se llevan a la vista de todos y en plena luz del día 14 millones de pesos repartidos en 8 bolsos. Elas 14 millones de pesos. Elas 14 millones de pesos. La transferencia Aguilar. Elas 14. Elas 14 millones de pesos. Elas 13 millones de pesos. La resignator. Elas 14 millones de pesos. Gracias por ver el video.